Hola hola muchachones soy Hit y este es el Road Fighter de la NES y estamos en la pista 2, el puente. El abismo de los lamentos, como dirían en LOL. Dame esto viejo, gracias. Eh, 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 eh. Quieto, quieto, quieto. No te metas tales. Pise una mancha de aceite en medio de la carretera, son unos degenerados. Eh, carrito, quítate. Eh, 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 enjoyate. Permiso, permiso, voy pasando señores. Camión, quítese. La violencia, ay. Bueno, ahí sobreviví. Me metí más atravesado y muere. Que hijo de la gran. Y casi me como eso. Cada vez que consigo un carrito de combustible, va a ir y alguien me choca. Dame acá, asqueroso. No puedo ir sin... Sin llevarme a nadie, vale. Ya estoy llegando. Llega tranquilo, por favor. Carajo, olvide el hoyo de verga ese que estaba ahí. Eso está ahí para joder, al final. Llego, vale. Llego sobrado, tranquilo. Me sobra cuatro. Méndigo hueco. Siempre olvida que estaba ahí. Pista tres, señores. Pista tres, señores. Y vamos a parar por aquí. Ya saben que si les ha gustado, me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Y así, Give and dice que DEI applicants en el futuro. Qué forma?